Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí se escucha bien? Les doy la bienvenida a otra sesión más del Diplomado. También les doy la bienvenida a nuestro grupo en Puebla. Y en esta ocasión me toca presentar a la queridísima doctora Rebeca Monroy. Y voy a leer unas líneas de su currículum. Es profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH desde 1991 a la fecha. Maestra en Historia del Arte y director en Historia del Arte. Ha recibido las medallas Gavino Barreda y Alfonso Caso por la UNAM. Actualmente en el postdoctorado con el doctor Aurelio de los Reyes, autora de 10 libros, coautora de más de 40 y más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Entre sus libros destacan Caminar entre Fotones, Formas y Estilos de la Mirada Documental, Haces de la Cámara, Textos sobre Fotografía Mexicana INA 2010, entre otros. Obtuvo el premio 2009 a la mejor reseña del siglo XX, otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, coordinadora con Alberto del Castillo del Seminario de la Mirada Documental desde 2009 hasta la fecha y del Seminario de Investigación Fotografía. Actualmente y desde agosto de 2014, directora de la revista Historias. Y bueno, le doy la palabra al maestro Sergio. Bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes y agradezco la presencia también de nuestros compañeros de TVI, que como cada sesión nos acompañan y nos permiten que otros grupos más estén con nosotros. Bueno, para mí es un gusto presentarles a Rebeca Monroy. Ella es compañera de la Dirección de Estudios Históricos y bueno, es una de las precursoras de la imagen realmente como desde la perspectiva histórica. Ya hemos visto algunas probadas de esta forma de abordar la historia y para el diplomado pues es muy importante, como lo vimos con Rosa Casanova, que exploremos desde esta perspectiva, como lo vamos a ver con Rebeca, este periodo tan importante de la historia mexicana. Justamente el módulo que estamos abordando, que se llama Modernización Autoritaria, y Cultura, Rebeca nos va a mostrar mediante su trabajo muy profundo, muy dedicado desde hace muchos años a investigar la imagen y con esta que nos permitan entender este importante periodo. Entonces, sin más, le doy la palabra a nuestra querida Rebeca para iniciar la sesión. Gracias, buenas tardes. Bienvenidos en esta tarde gris, lluviosa, un cafecito, una galletita, algo que nos levante tantito el ánimo. Y sobre todo, bueno, agradecerle aquí a los organizadores del diplomado que año con año se someten a unas torturas para traernos y poder conversar con ustedes y poder compartir un poco de todo este trabajo que hemos venido desarrollando en la investigación y que para mí me parece fundamental que hagamos difusión del trabajo. O sea, que dejarlo en un librito, qué bonito, ¿verdad? Se acabó en el primer tiraje, ya no hay. A ver quién lo consigue. No, qué bueno que podemos venir y podemos hablar de nuestras labores y de nuestros trabajos de investigación. Elisa, muchas gracias por la presentación y por toda la organización. Sergio, muchísimas gracias. Gracias aquí en nombre de mis compañeros y yo. Y lo que quisiera comentarles es, más que partir del alemanismo en seco, porque bueno, de repente, excepto Maripaz, que ya entonó en los años 20, en el curso pasado, quisiera hacerles un pequeñísimo repaso de qué fue la fotografía en la postrevolución, para entender un poco qué pasa después del alemanismo, que es una fotografía muy estática, con muchas pruebas al presidente. Yo sé que ustedes la conocen bien. A mí me tocó una orillita de esa fotografía, poco crítica y poco incisiva. Y quisiera enseñarles, de repente, un poco de las imágenes que tuvimos, de alguna manera, en los años 20, cómo es esta inusual vida cotidiana. ¿Qué tal? Que me oigo bien fuerte. Si les molesta, me avisan. Y, de alguna manera, la importancia que tiene que estas imágenes, después de la revuelta armada, se convierten en algo muy cotidiano. Son fotos muy irreverentes. La mujer está en la contienda todo el tiempo, sale a la palestra, sale a trabajar, se muestra después de que estuvo muy subsumida, antes de la revolución y en el periodo porfirista, estuvo muy subsumida, pero ahora va a haber una gran cantidad de imágenes. Y esto a mí me ha funcionado muy bien, porque gracias a estos reporteros gráficos de los años 20, que se venían desarrollando en la revolución y se van a tomar las imágenes fotográficas, yo tengo una fuente documental de un tema poco trabajado por la historia convencional, que es el de las mujeres. Y aparecen mujeres en las labores, en su vida cotidiana. En este caso, por ejemplo, son mujeres muy elegantes, con sombrero de plumas, sirviendo a las doñas de rebozo. Esto no aparece en ninguna crónica, pero aquí está la imagen. Y la imagen me permite, entonces, ponerme a pensar qué pasaba, qué había y cómo hubo un cambio en esos años, muy importante, en la vida social y económica del país. Es una imagen maravillosa, porque después de todo lo que vivieron, tenerlas sentadas comiendo y ellas sirviendo, me parece que es muy elocuente. Y déjenme ver si puedo enfocar un poquito más, Sergio. Perdón, me voy a mover para que se aprecie la imagen, porque finalmente todo el trabajo de estos fotorreporteros… Ahí está, ¿no? Que valga la pena y que ustedes tengan una imagen clara de cómo se trabajaba. Y después de esta fotografía tan estática del porfiriato con la revuelta armada, pues surgen estos temas de vida cotidiana. Está una Adelita, una niña, su vida en una silla. No es un estudio fotográfico, y aquí son los cambios de la imagen tan drásticos. Ese está en su casa, su vida en una sillita, pero vemos el contexto de la casa que resulta ser un lugar de clase media, acomodada, con buenos sillones, sus carpetitas, y allá en su sillita. Y vemos cómo los fotógrafos están cambiando y transmutando la forma de ver y de captar los retratos. Entonces, todos estos cambios sí van a tener una consecuencia durante los años 20 y 30, que se van a decantar después. Pero es importante reconocerlo, porque de alguna manera hemos pensado que la fotografía del 68 Paraca tuvo un cambio abrupto, pero ya había antecedentes, y es un poco lo que quisiera mostrarles. O estas otras, las mujeres estrella, que es una maravilla. Todas estas mujeres en los actos, en los teatros, cabareteras, porque salieron a ganarse el pan, de esta manera, pues era lo que podían hacer, cantar, bailar, mostrarse. Y están este tipo, hay muchas fotografías que van narrando, hay una que está vestida como piñata, y estas que están las mujeres estrella. Son fabulosas puestas en escena que tienen con estas mujeres. O estas chicas toples, por ejemplo. Esta imagen, por ejemplo, salió en una revista familiar. Ahorita la podríamos… ¡Ay, cómo, no! ¡Las chicas toples! No, no, bueno, salían en las revistas familiares. Y es muy interesante porque es una calavera que realizó uno de los más importantes escenógrafos de la época, que era Adolfo Vesmogar. Él estaba haciendo un método de dibujo, justo retomando este nacionalismo que se implantó con Vasconcelos y el muralismo, y en su método de dibujo recuperaba nueve elementos de la plástica prehispánica. Entonces, si se fijan, están los círculos y temas muy prehispánicos, como es la calavera y la muerte. Y de alguna manera, estas chicas reposando encima de esta calavera, que es una imagen fantástica. Es del archivo Enrique Díaz, que está en el Archivo General de la Nación. Entonces, vamos a tener este cúmulo de imágenes, o estas otras, ¿no? Contorsiones egipcias en el ballet Karol. Y si se fijan, el fotógrafo, que es Enrique Díaz, busca un espacio, no está queriendo hermosear la imagen, la está poniendo in situ, en el lugar donde es. Pero aprovecha esa gran mancha en el escenario para colocarlas y ponerlas en una manera simétrica. Y es una composición verdaderamente maravillosa, con la chica contorsionista, con las otras dos, que levantan la pierna y hacen un triángulo perfecto, y ella en el centro, con esa línea, que nos lleva la mirada hacia nosotros. Entonces, yo creo que todas estas imágenes están dando pie a una nueva iconografía, a una nueva manera de mirar la fotografía, la plástica y a la mujer, y a los otros sujetos sociales que están alrededor. Entonces, es tan importante en este periodo. Esta otra imagen, por ejemplo, que es un concierto desde el Ángel de la Independencia. Yo cuando vi el negativo, esta es una placa de vidrio, 5x7, mitad carta, cuando la vi en negativo, pues no la entendía, no cobraba sentido, porque se veían papelitos negros, con una superficie blanca, no entendía. Cuando la mandé a imprimir, me di cuenta que es una magistral imagen, crea del 1921, en donde se asoma desde el balcón del Ángel de la Independencia y en una vista que se llama Contrapicada, el fotógrafo toma esta imagen del concierto, las escrituras y los músicos, y se hace un juego visual fantástico. Entonces, esto va generando una nueva manera de aprender las imágenes. O estas chicas, las chicas de la vida nocturna. En alguna ocasión, Carlos Monsiváis aquí mencionó que no se enseñaba el ombligo, que era muy poco usual, que eso no se mostraba, eso ya era impudicia absoluta. Pero aquí están las mujeres fotografiadas con el ombligo al aire. Entonces, la fotografía nos va a dar paso a entender que si había quién, que si había fotógrafos y que había mujeres que enseñaban el ombligo. Entonces, muy interesante, aquí está la mujer piñata, que es muy bonita, porque además de que está con todos los picos que representan los pecados capitales, la escenografía de atrás tiene elementos orientales. Y aquí Sergio, que es el especialista, y es esta parte de sincretismo entre lo nacional y lo oriental lo que vale la pena estar recuperando en las imágenes. Es algo que no narra la prensa, que nadie hace una evocación, que no encuentra uno una referencia. Y gracias a las fotografías, vamos a ver cómo hay un encuentro sincrético de estos dos mundos. Y lo que yo he notado es que no hay un pleito o una confrontación entre lo nacional y universal, sino que algunas personas están comentando. Entonces, es muy interesante cómo lo vamos a ver en el referente visual. Divas, imitadoras del cine italiano, pero a la mexicana. Es decir, las morenazas que se ponían sus polvos de arroz y la boquita roja. Incluso cuando no tenían dinero para comprar la media de la raya de atrás, pues se la pintaban. ¿Cuál era el problema? Entonces, sí hay toda la imitación, porque el cine italiano fue el único que no dejó de llegar al país durante la Revolución. Entonces, fueron cánones visuales muy importantes para ellas y la conformación de lo femenino. Entonces, bueno, aquí vamos a ver también que hay una cuestión de lo nacional a lo universal, del México al mundo, porque también México nutrió al mundo. Recuerden que la Revolución atrajo a muchos artistas extranjeros, pintores, fotógrafos, literatos, y uno de ellos fue Edward Weston. Y a mí me importa traerles a Edward Weston por dos cosas. Ya la fotografía, como hemos visto, él llega en 1924, pero ya tiene un avance visual de transformación. Cuando llega Weston a México, claro, atraído por la revuelta, por las cuestiones de lo mexicano, él viene ya rompiendo con sus estigmas de pictorialismo, de tomar fotos suavecitas, de retratos convencionales, y empieza a romper. Y México va a actuar en él como él actúa en México. Entonces, creo que es una manera muy dialéctica de trabajo, de formación cultural, porque no nada más él se va a nutrir, sino también México va a salir nutrido de su presencia. Y estas son las fotografías que él hacía un poco antes de venir. Si se fijan, está este foco suave, que se le llama flu, le ponían a la lente glicerina para que se diera esa sensación de borronamiento, de suavidad en los márgenes, que es muy parecido al impresionismo, digamos, que era como hacer un llamado al impresionismo. Y cuando llega a México, su primera foto que toma es esta nube, cuando está en Mazatlán, en el barco, que va a tener… Bueno, primero el tema es impensable, en Aldi tomaba nubes. Segundo, todo lo que es la nitidez y la objetividad de una nube. Entonces, es interesante cómo ya México, su sol, su cielo, su color, lo empieza a transmutar. O estos retratos que él hizo de Nahu y Olin, de alguna manera, es un retrato muy poco convencional, tomado desde arriba en picada, en una contrapicada muy fuerte, muy interesante, en donde está acentuando los ojos de la poeta y artista visual, hija de Manuel Mondragón, quien estuvo en la decena trágica. Él fue de los que combatieron a Madero y su hija, que tuvo una formación muy importante en París, viene cargada de vanguardia, cargada de una actitud muy fuerte, muy impresionante hacia el arte y Weston la capta en esta escena, sus grandes ojos. Estoy hablando de los que son los 20, entonces sí es muy temprano este tipo de imagen. O este otro tipo de retratos de alto contraste, que es Orozco, el pintor, el muralista Orozco, que de alguna manera era algo que no se permitía, tomar alto contraste contraste, con sombras acentuadas, que se vieran casi el porito, y que salían las sombras de la nariz, del cuello, todo eso estaba en un sentido. Entre más suave fue el retrato, entre menos sombras, eso era lo convencional. Weston lo transmuta y hace este tipo de retratos donde podemos casi ver la cámara de Weston en las lentes, en los anteojos del pintor. Ahí está, se subraya el acento y es muy interesante porque está al cutis, podemos verlo, es algo que, bueno, ahora lo vemos con alta fidelidad, pero en esos años era una cuestión que impactaba y que transmutaba totalmente. Y otro tipo de retratos como el de Mona Salas, por ejemplo, que tiene un sino más bien escultural, ¿no? Es tan marcada la sombra y la hace tan rasante que de alguna manera deja un lado en la oscuridad y otro totalmente marcadas las facciones en un gesto muy interesante. Entonces, estos cambios que está dando Weston en la imagen van a definir mucho la fotografía de los años 20, que ya venía teniendo su propio impulso, ¿no? Eso no quiero demeritar o quitarle trabajo a lo que se venía haciendo aquí. De nuevo, el rostro crudo de Nahu y Olin, ¿no? Que de alguna manera es muy interesante que el gesto como está ella, ella solía hacerse retratos y vamos a encontrar otros retratos de otro fotógrafo que se llama Antonio Garduño, que son desnudos fabulosos en la playa de ella, recostada, y ella solía hacerse retratos con diferentes fotógrafos. Parece que Garduño acabó siendo el favorito una vez que se fue a Weston del país, ¿no? Claro, cuando regresa a Weston, a Estados Unidos, él viene transmutado. Estas son las fotos que él va a hacer. Están llenas de sensualidad, llenas de deseo, de toda una situación que nadie se hubiera detenido a tomar estos pimientos, ¿no? Y él los lleva, digamos, a un plano artístico y esa es la parte que sí influye y que sí va a tener una condición diferente en el México, porque ellos lo que hacen, tanto Tina como Weston, es poner la fotografía en un plano artístico, exponen en galerías, exponen en cafés, publican en revistas culturales y esto va a implicar un cambio en la fotografía. Ya no es la compañera, la ilustradora de la noticia, ya tiene un discurso por sí mismo y lo que se está procurando es esta gramática visual de la fotografía que va a tener un fuerte desarrollo en esto. O este retrato de Tina Modotti, una mujer sin país, como la llama Toño Saborit, y que es muy importante esta imagen porque son de los pocos desnudos femeninos que circulan en la época. Claro que a ella le cuesta la salida del país, la acusan de haber atentado contra el presidente en turno y la van a correr, ella regala su cámara, se la deja justo a Manuel Álvarez Bravo, que ya está ahí haciendo fotografías con Lola Álvarez Bravo y de alguna manera cuando ella sale, en esta migración, cuando llega a Berlín y luego a la Unión Soviética, va a ir dejando la cámara fotográfica, pero esa es otra historia que algún día seguramente Rosa Casanova les platicara. ¿Y Tina qué toma? Tina es una muy buena alumna de Weston, pero también tiene sus propias modalidades y tiene esta imagen, por ejemplo, ella es uno de los pintores, también fue su compañero y pareja, pero también hace este rostro mexicano acentuado con las sombras, con las luces y sombras que va a quedar de manera muy clara o los ecos visuales, esta es una copia fotográfica que imprimió varias veces para tener estos ecos visuales de las copas, o bien la recuperación de la Unacional con las mujeres teguanas, que de alguna manera ya había toda una intención de ir al Istmo a buscar a estas mujeres y captarlas, varios fotógrafos habían ido cuando se entrega su militancia visual en el machete, que es muy importante este trabajo que ella va a realizar y estas imágenes de autorreferencia, toma a los campesinos leyendo el machete y se va a publicar en el machete, entonces es muy interesante la manera en que Tina Modotti va a ir haciendo un discurso adentro de su militancia y con una estética ya mucho más propositiva, yo creo que ya va a quedar muy clara, o bien banderas al aire, la muchacha que le ayudaba en la casa la pone a posar en las azoteas, que son el lugar apoteósico para todos donde se dan las discusiones, donde comen, donde platican, Antonio ha abundado, Antonio Saborita ha abundado mucho en este tema y ahí le toma la fotografía como si fuera una mujer, una militante. y esta otra que es la estética de los olvidados que es muy interesante porque va a ser retomada por Carlos Mérida para una portada de sus libros y esta imagen años después se va a, va a tener un eco visual en Leo Matis, un fotógrafo colombiano que también va a tener una influencia importante y vamos a ver cómo se repite esta imagen. El Estadio Nacional donde vamos a ver lo que hace son ritmos, ritmos visuales para la ejecución de la imagen o los emblemáticos. Hay un libro que trabajó Mariana Figarela que está publicado por el Instituto de Investigaciones Estéticas que habla justo del evento o del momento en que están Weston y Tina Modotti y toda la cuestión emblemática porque es si el discurso de la hoz y el martillo pero adecuado a un México en transformación con sus cananas y el elote. Entonces, creo que tiene una connotación muy interesante, muy nacionalista con estos celebraciones internacionales del comunismo. Su compañero de vida, Julio Antonio Meya, que murió asesinado en las calles de Abraham González en México cuando iba del brazo de ella y que se arma una boruca muy interesante todo el episodio. Hay un libro ahora de Gaby Pulido que narra todo el evento ya con archivos policíacos haciendo la reconstrucción del crimen porque en un momento se pensó que ella era parte de esto, que si fue una limpia del estalinismo, en fin, discurrió por diferentes eventos y esta es la máquina de teclear justo de Julio Antonio Meya. decían que este texto que está ahí es parte de un texto trotskista y que esto daba el pie a creer que en efecto Stalin había mandado asesinar a Meya porque estaba ya coqueteando con la cuestión del trotskismo. Entonces, es interesante porque son intrigas internacionales que salen de la máquina de una vida cotidiana. Entonces, pues, todas estas son las cuestiones que van a ir transmitando la imagen. Los últimos respiros fotográficos de Tina, la cuestión de la maternidad en el Istmo y ella cuando es acusada, aquí es cuando le aplican el 30, están los policías en su casa, es una imagen que aparece en el archivo de Enrique Díaz, vemos al fondo su foto de los emblemas marxistas y el retrato de Karl Marx. Entonces, muy interesante cómo todos estos elementos son los que van a cargar contra ella para aplicarle el 33 y que salga del país. Ella va a regresar en 1942 y va a morir a bordo de un taxi una noche de enero y esto, bueno, genera otra vez toda una serie de elementos de seguro fue envenenada, seguro no, y vuelve a levantarla, pero esa es otra historia que ya les contará Rosa Casanova. Se tienen que inscribir al próximo curso. Y de alguna manera aquí lo que quisiera mostrarles es cómo se van imbrincando los lenguajes de los fotoartistas con los lenguajes de los fotoperiodistas. Estas son las chimeneas de Edward Weston que tomó en Ohio antes de venir a México en 1919. Estas son las chimeneas que tomó Ismael Casasola, el hijo de Agustín Víctor, que es uno de los fotógrafos más importantes de los años 20, 30, 40, y él es de, me parece de la cepa de los Casasola, uno de los más productivos, pero como todos firman Casasola, ha sido muy difícil rastrearlos, ¿no? Eventualmente sí llegan a tener Ismael Casasola, pero la mayor parte de las veces dice Casasola y son cinco generaciones, pero en este caso es la visión de Ismael, esta es la que tomó Enrique Díaz. Entonces, ante realidades semejantes, imágenes semejantes, la visión del artista, del fotoperiodista, del documentalista, coinciden con esta modernidad acuesta que llama la atención y que tiene que ser fotografiada. Entonces, esto es un elemento a tener en cuenta. También la obra, por ejemplo, de Agustín Jiménez y su alumna Aurora Eugenia Latapi. Es muy vanguardista su visión, estos son fines de los años 20, Agustín Jiménez da clases en la Academia de San Carlos, entonces va a generar un grupo importante, casi todas son chicas, curiosamente, que toman clases. Se supone que era nocturna la clase fotografía, pero pues en la noche no hubieran podido tomar nada. Y entonces, la toman de día y hay escenas incluso donde están, ahorita les voy a enseñar, en la azotea de la Academia de San Carlos. Pero hacen este tipo de imágenes y redentas. Y ahorita vamos a ver la obra de ambos, que es muy interesante. Aquí está Agustín Jiménez con sus alumnas, la mamá de Aurora Eugenia la acompañó a la clase porque no la iba a dejar, era tan desprestigiado San Carlos, que me perdonen, yo estudié allí, pero todo el mundo se asombraba de que fueras a San Carlos, Ya saben que si la amó, no, cuidado, no pasaba nada. Y entonces, la mamá la acompañó, la mamá nos sacaba buenas notas, ella sí, están todas sus calificaciones de 10, yo ya me fui a asomar a su archivo. Entonces, es muy interesante porque podemos ver la cantidad de cámaras que hay en la época, hay 5x7, 8x10, unas pocas, 4x5, la mayoría son de fuelle, esto es para 1928-29. Entonces, es interesante ver cómo van resolviendo cada uno con diferentes cámaras el uso de la imagen. Algunas fotos de Aurora Eugenia, realizadas en 1931, entrevistamos a Aurora Eugenia con nuestro colega José Antonio Rodríguez, justito unos meses antes de morir. Les piaban, que tanto Manuel Álvarez Bravo como otros colegas fotógrafos se escondían a ver qué hacía y cómo lo hacía, porque les admiraba la capacidad recreativa que tenía. Esta otra imagen que es muy interesante, que es también una sobreposición fotográfica en el papel hecha en el cuarto oscuro, o estas nuevas formas con nuevos temas, que son calabacitas, pero la manera de captarlas, de aprenderlas, de tomarlas, da una visualidad diferente. O sea, es una vida cotidiana llevada a la cámara que desde un plano principal les da a las calabacitas, que es el elemento más cotidiano, una personalidad muy particular. O estas flores, muy latapernas, que todos ellos pertenecen al movimiento que se llama Estética del Fragmento. ¿Por qué? Porque están retomando pequeños fragmentos o primeros planos de imágenes, de rostros, de lentes, de manos que van a llevar a la fotografía de otro discurso. Ya no sólo es informar, sino también es visualizar a los sujetos desde otro ángulo. Y esto es lo que va a hacer la diferencia en la gramática visual de la fotografía para los años posteriores. Aquí están las manos de Agustín Jiménez o bien la viznaga, que es una chulada de la manera en que la toma, que son puros ritmos visuales porque Agustín trabaja para muchas revistas ilustradas de la época, Jueves Excelsior, todas, todas, todas las que hay en los años 20 y va a meter este tipo de imágenes, sus suelas, impensable, ¿no? en otro momento o un tenedor con la taza y las sombras que ejercen o los ritmos visuales de estos andamios. Entonces, creo que todo esto va configurando un discurso, pero que se conoce porque justamente se publica en la prensa, ¿no? Y ellos mismos se van contagiando tanto fotoartísticos como fotodocumentadores de unos y otros. Lo que va a pasar es que se van viendo a través de las páginas y van retomando y van ejerciendo una cultura visual que va a resultar muy interesante. Manuel Álvarez Bravo y sus modernidades, ¿no? En algún concurso que Manuel Álvarez Bravo participó es criticado porque metió un plumero, ¿no? Entonces, ¿cómo que gana un lugar Manuel Álvarez Bravo con su plumero? Porque está haciendo esta estética del fragmento y tomando estas imágenes tan cercanas. Aquí este es el primer lugar de la Tolteca, él va a ganar este premio con esta imagen que es un gran muro de cemento. Recordemos que estamos en los inicios del cemento y la arquitectura, ¿no? Que esto va a ser prioritario en la época de los 40, 50, cuando se va a desarrollar la arquitectura con base en el cemento. Y de alguna manera al mostrar el cemento en la piedra de esa manera y luego elevado en un gran muro la lleva a tener el primer lugar. O estas otras imágenes, ¿no? Que parecen, siempre se le ha querido ver como cercano al surrealismo que no es porque nuestra realidad es así, no somos surrealistas, así es nuestra realidad. No vivimos aunque quisiéramos. Entonces, de alguna manera, no tiene, aunque Bretón quiso asociarlo con el surrealismo y llevó en 1935 a Manuel Álvarez Bravo a Bellas Artes a hacer una exposición, pues lo que pasa es que nuestra realidad es así, de contradictoria, de rica, de maravillosa y de diversa. Esta imagen de la visión social de un obrero muerto en una de las manifestaciones ha corrido por el mundo y fue una de sus imágenes más emblemáticas de Manuel Álvarez Bravo. Es importante porque trascendió incluso a los muros pictóricos o la desnudeza en la migración, que él era un hombre muy pícaro, muy pícaro, vivió casi 100 años y a los 100 años seguía coqueteando y haciendo hits. Pero tenía esta parte del erotismo muy desarrollada que lo llevó a la imagen y a generar este tipo de fotografías que tiene este aire nacionalista. Sí, es un desnudo, pero es con una tela hecha en telar de cintura con el maíz rodeando el cuerpo desnudo. Entonces, se hizo toda una imagen, esto es por los años 35, es todo un imaginario muy interesante que se está dando ya en la fotografía. Y bueno, vamos a tener innovaciones científicas porque el hecho de que la fotografía tenga tanto auge y para los años 30 tenga un auge mayor se debe principalmente a que va a haber revistas ilustradas y que va a empezar una época de oro de las revistas ilustradas. Sin ello, no hubiera tenido tanta influencia y afluencia la fotografía. Esta revista, todo, que es de Félix Fulgencio Palavichini, habla de un tiraje de 60 mil ejemplares, estamos hablando de 1933, 34, es un número muy elevado de ejemplares y va a priorizar la imagen fotográfica tanto en las portadas como en sus interiores. Empieza esta estética un poco hacia el indígena, que es así, de mucha conmiseración, que yo le tengo su reserva, porque me parece que al indígena no hay que verlo así, pero que en este periodo se le va a ver de esta manera, bajan el ángulo visual, los toman muy empáticamente, trabajan a las marías, a los personajes del campo, a los personajes de migración, pero va a haber un dejo como de tristeza o de preocupación y luego va a transmutarse, ya vamos a ver con otros fotógrafos en los años 50, 60. Bueno, es que van a haber diversos discursos, porque esta imagen no se elaboró en el portátil, son imágenes que apenas emergen, entonces en su contexto y en su momento en los años 30, después de una revolución, sí son importantes porque son personajes que no tenían visibilidad, la manera de visibilizarlos es así, es como ellos lo ven, de manera… En el suelo, como… Sí, con cierta conmiseración, que es una estética que a mí no me encanta, pero bueno, es la época, y es la manera en que se recupera al campesino o al obrero o a la gente en la miseria, pero se va a transmutar. Sí es contestatario porque no aparecían, son personajes que antes no estaban, ni impensable, que en una portada estuviera un hombre campesino así con las ropas desgajadas, eso no, eso no lo mostraba el porfiriato. En la revolución los vemos, pero en armas, los ritmos visuales son los sombreros, aquí están apareciendo de esta manera, pero ya no hay antecedente alguno, este es el antecedente. Entonces, tenemos que ver cómo va se desarrollando esta imagen. podemos verlo con los ojos de hoy y decir, no, qué horror, qué miseria, pero en su momento era irredento, no era muy… Como estas fotos, por ejemplo, estas son mujeres que están fichando, porque ya no era muy moderno tener pulquerías en la Ciudad de México, entonces empiezan a meter las cervecerías y empiezan a meter ficheras para que atraigan a la clientela, chupen su chela y les dejen ganancias, pero es muy interesante porque la fotografía que están haciendo es de las medias, de las piernas, no sólo del rostro, hay otras imágenes de los rostros, pero es interesante ver este recorte de las mujeres que no están personalizándolas, sino hablando de la actitud que tienen que tener frente al comensal o al personaje que tiene que tomarse la chela. O estas imágenes es que aquí sí ya va a haber una imagen mucho más irredenta en rotofoto con un elemento que José Páez Yergo va a meter en su… es una especie de fotocaricatura, es muy interesante porque esta revista va a tratar de que todas las imágenes sean agudas, tengan un sentido de humor durísimo, critican a todos desde el Tata Cárdenas hasta Diego Rivera o al doctor que le dicen que está en la liga antialcohólica porque siempre lo encuentran con un jarrito y dormido, o sea, a todos se los refinan, a todos, no tienen piedad y es eminentemente gráfica. Claro que a Cárdenas no le va a encantar la revista, van a hacer un número que lo sacan en calzoncillos, en el bosque, en San Luis Potosí, en las aguas y está todo el gabinete con él, por supuesto que ahí sí son bienes redentos y le cierran la revista, ¿no? Salen dos ejemplares y en 1938 se cierra. Hay dos posibilidades de cierre, uno porque salieron calzoncillos mi general, porque además cuando se está vistiendo le ponen por fin mi general se decidió a ponerse las botas, ¿no? O sea, que en esa época el presidente era el presidente, ¿no? No era esta cosa de la bota de Fox y otra que sacaron un fotoensayo de Enrique Díaz sobre Saturnino Cedillo cuando se levantó en armas contra Cárdenas y esto no le gustó tampoco. Entonces, bueno, pues se cerró. Lombardo Toledano se encargó. Y aunque hay una apertura muy interesante del propio Cárdenas para que se dé la imagen, también hay ciertas restricciones, no se deja correr la imagen nada más así. Si hay cierta restricción, digamos, a los fotógrafos, aunque hay una cuestión muy novedosa, todo lo que es la fotografía de primer plano. Estas ya son revistas como tipo live de gran formato. Entonces, las portadas van a ser a golpe de vista. Tienen que ser muy atractivas las fotos para que la revista venda, para que la revista traiga y dé el contenido con una sola imagen que es una nota gráfica. Y adentro ya se van a desarrollar pues fotoensayos o reportajes gráficos, pero la imagen principal tiene que ser un golpe visual y van haciendo este tipo de imágenes con cárdenas o este tipo de otro. Este es un niño gaviota de los que cuidaban los coches en la época. Pero el ángulo visual de tomarlo en su desnudez y ponerlo en una primera plana es interesante. Porque hay un doble discurso, hay un discurso de sí estamos viendo que hay modificaciones, pero estamos también criticando el régimen que todavía no acaba de hacer los cambios. Entonces, bueno, va a haber todo este tiempo, es un poco como ahora, que parece que estamos en alfileres todo el tiempo, que puede ser una imagen crítica o no y ya no sabemos dónde estamos en el filo de la imagen, pero es muy interesante. O el niño trompeta, que son maravillosas fotografías que van haciendo y cada vez entre los mismos fotógrafos van recurriendo más y más a ángulos visuales muy comprometidos, picadas, contra picadas, buscando la manera de atraer la visualidad y aquí sí ya hay un desarrollo de la fotografía como un lenguaje propiamente fotográfico. Ya no hay cercanía, digamos, a la pintura, ya no están retomando del dibujo, de la litografía o del grabado, sí están desarrollando un lenguaje que incluso van a llevar los propios pintores a sus obras, entonces ahora se van a retroalimentar de manera diferente. Esta es otra imagen de Ismael Casasola que a él le gustaba mucho trabajar los grupos indígenas, hay unas fotografías maravillosas de Guatemala que son increíbles, todas las de los Tadahumaras que se tomó, todas estas son publicadas en la revista Hoy de Regino Hernández Yergo que surge en 1937, heredera, digamos, de la life estadounidense, en el formato, en la manera de poner las imágenes, en los pies de foto, todo esto, aquí la foto va a tener su época de oro y con esto quisiera referirme de alguna manera que los años 30, 40, tiene un auge impresionante la fotografía, en muchos niveles los fotógrafos, incluso la profesión, llega a tener tal importancia que llegan a generar su propia asociación de fotógrafos de prensa para 1946 porque en un acto no los dejan fotografiar con Ávila Camacho, entonces se revelan, está bien, no volvemos a venir, a ver cómo le haces, no, pues los manda a llamar, les hace un desayuno, vénganse para acá, cómo los apapacho, porque quiero ver un régimen sin imágenes, y ya en este periodo. Y claro, van a hacer su primera exposición en Bellas Artes, exposición de fotoperiodismo que no había entrado al Palacio de Bellas Artes, por Dios, y aquí es de arte, de arte de adeberas, o sea, es pintura y escultura con fotografía y de prensa, ¿no? Todavía güey esto, Manuel Álvarez Bravo, y logran hacer esta exposición que se llama Palpitaciones de la Vida Nacional, que participan alrededor de 30 fotógrafos nacionales con sus hits fotográficos, y es un concurso que Presidencia les va a regalar una gran cámara, los tres primeros lugares, en fin, es todo un concurso muy interesante, que aquí se recogen porque hacen ensayos, Antonio Rodríguez hacen ensayos que publican en la revista Mañana y son entrevistas a cada uno de los fotógrafos y son bien interesantes porque narran de dónde están trabajando, qué hacen, cómo lo hacen, creen mucho en la suerte, por ejemplo, no creen en la formación como son muy pocos tienen primaria, menos secundaria, mucho menos alguna cuestión universitaria, entonces, es muy interesante porque se forman al lado de otro fotógrafo como lavacharolas, aprenden el oficio, casi todos, el día que hubo necesidad de hacer una foto me mandaron a tomarla con la cámara y salieron y salió la foto, así, y salió, fue un milagro, entonces, muy interesante porque entonces empiezan a profesionalizar la imagen y la fotografía. ¿Qué importancia tiene tener una asociación? Pues que querían defender sus derechos, la época en que el cardenismo está abriendo esto para defender los derechos de los trabajadores, para tener seguro de vida, para tener casas y poder adquirir hogares, en fin, ¿qué logran? Pues sí, en los primeros años logran abrir esta beta, pero después la misma asociación va a ser el cincho del que se va a colgar Miguel Alemán para entrar con el chayote, con el embute y cerrar el imaginario crítico hacia el presidencialismo y todas las cuestiones de gobierno. Entonces, muy interesante, por eso es importante ver este episodio. Y esta foto que es una maravilla, que es de la campaña de desanalfabetización, no es de alfabetización, es de desanalfabetización, pero que es muy linda la foto de la abuela aprendiendo a la luz de la vela con las dos niñas, fue la que ganó el primer lugar, le dieron a Paco Mayo su… aquí está Paco Mayo, le dieron su premio, ¿no? Y aquí están todo lo que les refería, que salió en la revista mañana, las entrevistas con los fotógrafos que participaron en esa ocasión. Se intenta una segunda edición del concurso, en 51, 52, empiezan las entrevistas y algo pasa, se cae y no se lleva a cabo. Puede ser planes internos, puede ser cambios de gobierno, todo lo que sucede, como siempre sucede, que se vuelve un misterio, no se desentraña, pero no se lleva a cabo. Pero aparecen estos tipos populares, por ejemplo, la fumadora centenaria, que es una viejita maravillosa, mi abuelita me decía que así quería acabar fumando a los 100 años, nunca fumó, pero mi abuelo era obrero del buen tono, finalmente pudo haberse volado un cigarro por ahí. Y otras imágenes maravillosas, por ejemplo, León Trotsky, que solía no sonreír a la cámara, que es muy poco, era muy serio, muy adusto. Bueno, aquí se logran hacer este gran retarto a Trotsky, publicarlo, o este enfrentamiento en el Zócalo que se da entre los radicales de ultraderecha y una manifestación que se está dando en el Zócalo y uno de los coches que embiste al caballo de uno de los dorados, se cae, aquí tenemos en la esquinita al jinete, y el fotógrafo que se brincó, salió, venía en el camión cuando ve la acción, se sube arriba del camión y toma la gráfica, claro que también fue premiado. Aurelio Montesioca, la hija cuida muy bien del archivo, todavía está por ahí el archivo, la hija, que habrá que rescatar también su obra. Y aquí, qué bueno, Miguel Alemán hace este tipo de fotos, a partir de Miguel Alemán se va a congelar la imagen, todo esto es redento, toda esta capacidad de la fotografía de general discurso, se va a cerrar. Y va a empezar toda esta cuestión muy rígida, muy estereotipada, muy de loas al presidente. Esta revista El Mundo la hizo Enrique Díaz, ¿no? La hizo Enrique Díaz con otro inmigrante español que era el que hacía la cuestión editorial y parece que no le encantó a Miguel Alemán y la mandó cerrar. Entonces, así se las gastaban en la época, pues lo que no me gusta se acaba porque el papel se distribuye a partir del gobierno y si tú no te portas y no te alineas, pues se te acaba la revista. Y en efecto, se acabó, tuvo unos 52 números y dejó de existir la revista El Mundo. Pero vamos a ver cómo hay fotógrafos alternos, digamos, está toda esta parte porque siempre los mexicanos nos las arreglamos, vamos a ver cómo, ¿no? A mí me pueden decir que no, pero yo voy a decir que sí. Y a mí no me van a publicar en A, pero yo voy a tener en B. Y es algo que maneja Rodrigo Moya que llama la doble cámara y que a mí me encanta porque entonces salen con dos cámaras o más a tomar El Mundo. Entonces, sí, hacen lo que les pide la revista o el periódico, pero tienen la otra cámara para su archivo personal. Y esa doble cámara es la que va a tener un discurso contestatario más fuerte, más furimundo que va a mantenerse en los archivos personales y poco a poco va a emerger conforme se van abriendo las posibilidades editoriales. Lo que sí quisiera señalar es que es muy diferente ser fotógrafo de diario que fotógrafo de revista. ¿Por qué te da tiempo? Como fotógrafo de revista, a ver, Sergio, vete a cubrir la marcha, me trae las fotos, las analizamos, revisamos, decidimos cuál va en portada. El del diario no. Amigos diaristas que me platicaban que secaban el rollo, le echaban alcohol, un cerillo y rápido porque si no se quemaba, entonces para secarlo y que en el momento de imprimir revelaban en las cajuelas. O sea, la cosa de la inmediatez y los rollos perdidos porque no se fijaban bien y entonces amarillaban y acababan en la basura. Justo me acababan de contar, se acabó, pues ya, a la basura, contaba el otro día Pedro Baltierra cuando trabajaba en el Sol de México. Entonces, de alguna manera se perdió mucho material, pero en las revistas es diferente. Muchas revistas se quedaban con el negativo, algunas les daban el crédito, las otras no, pero hicieron un archivo maravilloso. Siempre, hoy, mañana, muchos perdidos, otros todavía no. Y, por ejemplo, este tipo de fotos que hacía Héctor García, que fue uno de los fotógrafos que podía trabajar para el régimen, como lo hizo en las Olimpiadas del 68, en el día, tomando lo que era la parte de, pues, que está subiendo al podo, en fin, y en la noche o en la tarde tomando el 68 estudiantil. Entonces, había este doble discurso que permitió que la fotografía tuviera una secuencia diferente, que permitió que surgieran imágenes irredentas no alienadas al régimen. Aquí está el caso, por ejemplo, ¿no? El Circo Atayde, digo, hablando de dobles o triples jornadas, pues, qué mejor esta imagen de la mujer acicalándose antes de salir de escena en el circo. O esta otra del momento decisivo, esto es en Palacio Nacional, ¿no? Cuando un embajador le pisa, perdón, la cola, ahora sí literal, a la dama, ¿no? Y está, en el momento en que está recogiendo y el apuro en el escenario y el ojo que tuvo el fotógrafo, porque además está usando flash, ¿no? O sea, no fue el ojo en el momento para tomar y disparar. Entonces, Héctor García es de los más importantes en este sentido, porque no va a cejar en su intento de transmutar y cambiar la imagen, ¿no? Y la cobertura que hizo el 68 mexicano, que es muy importante, que conocemos sus fotos, pero que también la hizo María García, que es su esposa. Hubo días que él no estuvo, que María salió con la cámara, claro, ahora que ya murió, pues ella ya lo confiesa, la verdad es que a mí no me compraban fotos, llegaron a ver las fotos y decían, ya son mías, sí, pero ponle Héctor García porque tú no eres nadie, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que también ya se están revisando en la historia de la fotografía, porque de alguna manera las mujeres pues no tenían el mismo prestigio ni la misma presencia. Y ahora María ya está contando cuáles son sus cosas, ahora sí se da el permiso para poder decirnos, ¿no? O Nacho López, que es otro fotógrafo muy reconocido, Ignacio González Bocanegra, que es muy reconocido, conocido como Nacho López, que por ejemplo tiene este tipo de imágenes de Lecumberri, ¿no? Y salen publicadas algunas de ellas en estas revistas como el Siempre, como el Hoy, porque sí tienen espacios, a Nacho le abre mucho espacio, José Páez Yergo y Regino Hernández Yergo para que publiquen sus imágenes. Porque en esta cuestión de que son editores, empresarios, quieren vender y quieren ser como neutros, ¿no? Aunque no lo son, pero finalmente publican de todo un poco. Lola Álvarez Bravo es otro de los casos muy interesante, fue esposa de Manuel, pero son de las mujeres que se quedan con el apellido del marido ad eternum, porque don Manuel pasó por tres matrimonios más, pero ella se quedó con el apellido. Y es muy interesante porque Lola, bueno, por un lado el archivo está en Estados Unidos, es muy difícil tener acceso y analizarlo, pero es poco reconocida por su labor, porque finalmente sí la opacó mucho don Manuel, ¿no? Entonces, es una figura tan grande y tan potente, pero Lola hizo imágenes maravillosas, hizo mucho un trabajo de collage o fotomontaje, o hizo este tipo de retratos que son muy alusivos, Andrés Enestrosa, el escritor, Elena Poniatowska, que de alguna manera los busca en un lenguaje muy sintético, muy escueto, subrayar su presencia dentro de ciertos contextos arquitectónicos, pero enmarcando más una parte psicologista o intimista de los personajes, ¿no? Aquí está Toledo, Francisco Toledo, o Monsiváis, ¿no? con su gato, exacto, que tenía que salir, pero si se fijan, son pocos los elementos en la escena, ella es muy sintética para narrar los retratos, el doctor Atle, Rufino Tamayo, y que de repente, bueno, con algún elemento que deja ver atrás, ¿no? el paisaje del doctor Atle, sus volcanes o el pincel o el mandil que trae Rufino Tamayo con el que trabajaba. Entonces, aquí lo que vamos a tener esta fotografía, la primera, que podría ser surrealismo, pero no lo es, sabemos que son unos soldadores, ¿no? Que es de Manuel Álvarez Bravo o María Izquierdo, tomada por Lola Álvarez Bravo, pues van a imbrincarse el fotoperiodismo y la foto de autor. Y eso es lo que va a permitir que perviva un discurso que para después del 68 surja una imagen contestataria que no viene de la nada, trae raíces, trae antecedentes y trae una visualidad preconcebida. Este es Rodrigo Moya, bueno, no, esta es la foto que tomó del güero Batillas, que es un asesino a sueldo que contrataban para las diferentes tareas que se necesitaban en la época, ¿verdad? En los años 50 pues siempre no faltaba. Lo fue a entrevistar, le hizo una secuencia maravillosa en blanco y negro y en color con una cámara de 6x6, lo tomó de todos los ángulos, el güero le posó y cuando se despidió le dijo siempre a sus órdenes, señores, no espero que no, muchas gracias, pero es un retrato sensacional, es majestuoso, tomado como tomaban las imágenes desde la cuestión soviética, enalteciendo al personaje, que el personaje es una cosa terrorífica, pero la presencia que le da en la escena nos habla de cómo es la personalidad de este personaje. O las miradas incisivas de los contrastes sociales que hace Rodrigo Moya. Ahorita tiene una exposición en el centro de la imagen y una segunda parte en Palacio de Bellas Artes, les recomiendo vayan a verla. Hoy tenía una charla él, gracias por venir conmigo, pero sí, son imágenes maravillosas, tiene un ojo muy educado. Es la diferencia de los otros fotorreporteros o fotodocumentalistas, su padre hacía teatro, estaba conectado con la gente de cine, iba a los foros, él aprendió una visualidad muy educada, estuvo en el Colegio Madrid, ahí se convirtió al comunismo y él hasta la fecha se autoproclama comunista. Entonces, muy interesante porque su mirada siempre está dedicada a estos sectores, como esta fotografía de los andamios, que es maravillosa. O esta otra, la guerra de guerrillas en la República Dominicana, que él cubrió el evento de la invasión de Estados Unidos posterior, pero es muy interesante ver cómo hace estos retratos de los jóvenes, de los niños. También trabajó lo que fue la guerrilla venezolana, la guerrilla en Guatemala y tuvo enfrentamientos tan fuertes que decidió dejar la fotografía para los años, justamente en 1968 decide salirse de la fotografía, se pone a hacer una revista de PESP y hace algunas fotos de las marchas, pero el 62 de octubre ya no lo cubre. Yo creo que es algo que sí le ha de pesar en la vida. Entonces, es interesante porque, bueno, están todos estos allí en el ambiente y justo cuando viene este 68, en donde vamos a ver que la prensa, muy alineada al régimen, pues a hablar de que están los alborotadores y el manto comunista y toda esta cuestión de que los estudiantes están influenciados por cuestiones externas, nada de esto es nuestro, como si no hubiera crisis y cuestiones internas muy, muy importantes y que el objetivo era frustrar los decimonovenos Juegos Olímpicos y las fotos que van apareciendo que con los pies de foto van trabajando en contra del movimiento estudiantil y sangrienta balacera entre el ejército y estudiantes, pero nunca habrían la cuestión de que los estudiantes estaban bajo una situación muy severa, dispersados por la tropa. Balacera del ejército con estudiantes ya son fotografías que si las vemos en cierto contexto podemos tener una narración a favor o en contra del movimiento estudiantil, pero los pies de foto denostaban absolutamente el movimiento estudiantil. Entonces, es importante porque esto nos va a dar un traspié a la imagen. Están los hermanos Mayo que tienen una larga tradición que llegan en 1939 con el refugio español y vienen con la tradición de la guerra en España. Entonces, ellos van a tener un discurso muy diferente. Sí, tiene… Fue el que más duro y además lucidísimo, así impecable el hombre de su cabeza. Y, bueno, eran cinco participantes, no eran hermanos como tal, eran tres hermanos y dos hermanos, se ponen el nombre de hermanos Mayo por esta cuestión combativa del primero de mayo. Entonces, juntaron, reunieron entre los cinco, alrededor de cinco millones de negativos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, se ha, digamos, metido un poquito la mano, trabajado, John Maras, algunos han ido trabajando, pero no ha habido un trabajo profundo porque se necesita un equipo grande para hacer esta labor, ¿no? Pero creo que ahí tiene un material maravilloso. Este es uno de los… Este es Faustino Mayo, tuve el privilegio de entrevistarlo, me enseñaba todas sus fotos, emocionaban mucho la gente cuando va uno a trabajar con ellos. Lo que quería enseñarles justo, esta es una de las imágenes de los hermanos Mayo, ¿no? Que toman adentro uno de los departamentos en el México 68 y se ven las balas, ¿no? Entonces, cómo una misma imagen o cómo un mismo personaje puede tomar las fotos adentro o de afuera y hacer toda una referencia, porque ahí tenemos a los tres tlatelolcos, ¿no? El prehispánico, el colonial y el moderno y además con el movimiento del 68. Entonces, es un referente visual muy interesante, muy emblemático, sin necesidad de reportar nada más allá, porque obviamente ellos eran de un refugio español, eran inmigrantes. Si ellos hablaban o movían de alguna manera las aguas, pues podían salir del país, entonces tampoco les convenía. Esta, por ejemplo, es una fotografía premiada de Enrique Bordes Mangel, que le premiaron en 1959. Este personaje que está en el centro está empuñando una pistola directo a Bordes Mangel, por eso pongo yo que son tiros cruzados. La foto, si sale, el tiro no, por suerte, porque si no hubiera muerto ahí el fotógrafo y de alguna manera vemos cómo era este México bravo y profundo, cómo estaban las cosas, cómo no nos pueden extrañar la cantidad de violencia si hemos vivido a partir de ella en diferentes formas. Esto es una fotografía del año 50. También las manifestaciones, Bordes Mangel es irredento de una larga tradición, viene de una familia de clase alta. También no logra llegar el 2 de octubre porque se va a la boda de un sobrino y pierde las fotografías del 2 de octubre, pero bueno, hace una cobertura muy interesante, esta ya la vimos. Aquí también Héctor García, un poco los juegos que hace Héctor García con la imagen, que van a ser estos los del 68. Él presumía que había tomado las fotografías del 68 con un octavo de segundo, que es súper lento, ¿no? Digo, ya un treintavo ya era así que te iba a salir movida, un quinceavo, un octavo y en la noche, bueno, pero a todo el mundo le decía. Y es interesante porque, bueno, cómo sostuvo la cámara, cómo esperó a la presencia. Nacho López, ¿no? Esta es la construcción de Tlatelolco. Entonces, vamos viendo cómo van jugando y cómo van retomando Nacho, tiene una obra impresionantemente maravillosa en diversos aspectos que está justamente en el Sinafo de Lina, ¿no? Y cómo todos ellos van a hacer aportaciones importantes para las imágenes del 68, ¿no? Y de nuevo todo esto, bueno, el alarma, pues qué podíamos esperar del alarma, noche de horror en Tlatelolco, ¿no? Nuevos desórdenes estudiantiles y todo un 68 que se convierte en una bisagra visual del cambio, ¿no? De alguna manera estas olimpiadas que estaban en casa con la presión internacional, aquí está Keta, ¿no? Subiendo el podio, la han visto recientemente, está muy cambiada Ketita, ¿verdad? pero este, pues todos, pero de alguna manera esta fotografía oficial, cómo se va a ir transmutando, que va a llegar el momento importantísimo, por ejemplo, de Julio Scherer y su salida de Excelsior el 8 de julio de 1976, esta es una imagen maravillosa de cuando salen del Excelsior acompañado de la mano que va a Granados Chapa, va puro Chavito, ¿no? Pero pues ya, muchos de ellos ya no están por acá. Los aires renovados de la revista Proceso también van a ayudar a que la fotografía cobre otro realce, emprenda otros rumbos, porque finalmente van a abrir espacios editoriales para los fotógrafos. Y vamos a tener que en los 70's además se va a sumar, digamos, el marco de los historiadores, de los historiadores en secas, de los historiadores del arte, de los sociólogos, que van a dar paso a que la fotografía se convierta en un lenguaje, que la van a retomar con una exposición que se va a presentar tanto en el Museo Nacional de Antropología como en el Castillo de Chapultepec, recuperando el archivo que tenemos en el INA y poniéndolo en escena de alguna manera para ver que esta historia de la fotografía sí sirve para algo y sí importa para muchos. La promesa cumplida del uno más uno, que empieza y abre la fotografía en los diarios y esta imagen que me encanta, el hombre araña leyendo la jornada, porque sí es un cambio drástico en la mirada y la forma de fotografiar. Y va a haber muchos eventos que van a dar paso ahora sí, fotógrafos, historiadores, sociólogos, críticos de arte, ¿no? Van a haber encuentros nacionales e internacionales hechos en Latinoamérica, por ejemplo, es el primer coloquio latinoamericano de fotografía en 1978. Es un cruce de caminos entre los del cono sur con las dictaduras y nosotros, que va a ser fundamental para el cambio que va a haber en la visualidad y en la gráfica. La jornada en 1984, aquí está, la formación es maravillosa, esa fotografía donde están todos el día que se abre la jornada y las nuevas plataformas de trabajo, ¿no? Nacho López haciendo esta foto impresionante. Y vamos a ver cómo ahora sí una serie de fotógrafos van a dar un cambio, un giro totalmente. Este, por ejemplo, es uno de los carteles pegados del subterrón cuando estaba la tendencia democrática en los años 70, cuando estaban golpeándola sistemáticamente. Entonces, este cartel, este trabajo que hace Jorge Acevedo al retomar este cartel que está desgajándose el puño, que se está desgajando esta democracia y empezamos a entrar en otros terrenos de la visualidad. Traemos estas fotos hoy porque, bueno, es un homenaje a Jorge, que alguna falleció hace unos días, fue el líder sindical muy importante para nosotros, fue un gran fotógrafo, después se fue a vivir a Oaxaca y su parte, digamos, de la Ciudad de México fue muy importante, no tanto como fotógrafo como con su militancia en el sindicato. Pero tiene este tipo de miradas, como es esta fotografía que tomó en los estudios Churubusco que parecen anteceder lo que estamos viviendo. Estos son los años 70's, ¿no? Estos son 1976, inimaginable en ese momento y ahora es una realidad terrible, ¿no? Y este tipo de enfoques o de cuadraturas que hace él de manera muy sintética, de gran dos... ¿todavía? Sí. Y señalando o enmarcando, ¿no? en este gran plano a una mujer ahí subida con sus ropas lavadas o la bandera que parecieran ser solo telas colgadas, ¿no? a la venta o este hombre campesino que camina por el zócalo con la bandera mexicana a cuestas, ¿no? El orgullo que se representa o estas risas y carcajadas de las monjas cuando vino el papa, ¿no? Entonces, este... el ojo agudo y un gran sentido del humor de Jorge Acevedo todo el tiempo, ¿no? Esto es en Tlacotalpan o, bueno, aquí cuando el paseo de la reforma. Entonces, vamos a ver cómo hay una serie de fotógrafos que con la apertura de las fuentes, con la apertura también un poco de los sitios donde se podría publicar o hacer una serie de exposiciones porque entonces se reunieron, nos reunimos en grupos con fotógrafos independientes, con Pedro Valtierra, Javier Hinojosa, Mata, Eñac Martínez que también falleció esta semana, no sé qué pasó la semana, cayeron varios de nuestros colegas, una cosa durísima, pero, por ejemplo, esta imagen de Pedro Valtierra que es un atrevido ángulo, tirarse atrás de las botas del militar para tomar la foto, era algo serio en esta época, no era factible así, no era tan sencillo, no había derechos humanos, ¿no? y tirarse para tomar la manta que habla de los desaparecidos políticos donde estaba la señora Ibarra de Piedra como representante de los Eureka, entonces es bien interesante cómo van a buscar, cada día, cada día hay un reto mayor y en estos grupos que se llaman de fotógrafos independientes, con coloquio mexicano, unos deslindan de otros, ¿no? por supuesto, porque nunca estamos a gusto en donde estamos y estamos siempre buscando una definición, siempre llevar portafolios, hacer análisis de las imágenes, ver cómo está, esto no, esto se te cae, esto no funciona y toda esa retroalimentación que hubo en la época fue muy importante, ¿no? La militancia visual Cuba nos dotó, ahorita vamos a ver una serie de fotografías de Cuba, esto quisiera agradecer al Centro de la Imagen que nos ha permitido meter al Consejo, las fotos que estaban en el Consejo Mexicano de Fotografía que llegaron a los concursos y que ahora nos han permitido entrar en ellas y elaborar un relato visual de estas imágenes poco conocidas, ¿no? Entonces, esta fotografía cubana que sí tuvo una definición muy fuerte para el imaginario mexicano y latinoamericano porque era, pues, el lugar libre de América, entonces, todo el mundo se volcaba a ver cómo hacían fotos, trajimos a fotógrafos a que nos dieran clase acá y que nos hablaran de la técnica y la manera de aproximarse, fue un boom maravilloso. Este es Alberto Figueroa, ¿no? Imágenes que aquí inimaginables en esa época, pues, allá se hablaba del proletariado, por ejemplo, ¿no? o de este tipo de personajes maravillosos, retratos callejeros. O Alberto Corda, que es muy famosa esta imagen en uno de los discursos de Fidel, el hombre subido hasta arriba de las lámparas, o la famosísima foto de Alberto Corda del Che, ¿no? Esta que está en los peceros, en las camisetas, en los ceniceros, que es una imagen, la imagen que más se ha amplificado en el mundo. O Iván Cañas, ¿no? Haciendo este gran trabajo con las lentes gran angulares, que son de gran profundidad, tienen muchas posibilidades de tener en foco diversos planos, pero además distorsionan la imagen. Entonces, pueden tener tanto la cara como las manos como el cuerpo metidos en una imagen aunque esté distorsionada. Fue un gusto en la época usar los grandes angulares. O Jorge Macías, Ernesto Fernández, y la diferencia de los retratos, digamos, en los contextos, ¿no? En un contexto cubano con una revolución a un contexto mexicano contenido con gran represión, con autocensura. Entonces, estas son las cosas que quisiera señalar. Este tipo de imágenes que es maravillosa. ¿Cómo entran con el gran angular? La entrada, es algo que se discutía mucho, entradas y salidas compositivas. ¿Cómo leemos? ¿Por dónde empezamos? ¿De dónde entramos? ¿Cómo se hace la lectura de la imagen? Entonces, entrar con la cuerda en primer plano, recorrer al personaje y luego tener la salida con esta línea que se evoca en el plano inferior. Todo eso era muy pensado, era muy trabajado aunque fuera al vuelo, ¿no? Pero sí, la gente pensaba y repensaba sus imágenes y de las marchas pensando ¿qué voy a tomar hoy? No voy a tomar nada más la marcha, quiero tomar rostros o quiero tomar manos o quiero tomar pies, quiero ver si son campesinos, cómo tienen los… Había un propósito todo el tiempo con la imagen, ¿no? Este es Liborio Noval y este tipo de imágenes que son maravillosas, ¿no? Mario Díaz Leiva que el primer plano en un instrumento, en el gran instrumento del músico y el gran angular que ayuda a que se haga como un ángulo visual hacia abajo, ¿no? ¿No? Sí, claro que sí. Ya te vi. Ay, ya te canso. Ah, ahora me aguanto. Y María Eugenia Aya que es otra de las fotógrafas muy reconocidas, desgraciadamente murió muy joven, era esposa de Mario García Joya, pero tenía una serie de imágenes muy interesantes, ¿no? Esta mujer pues de los años 60, ya ven que como que el tiempo en Cuba se prolongó, ¿no? Y entonces el tacón, el vestido, los taconcitos de aguja, exactamente, entonces es muy interesante y el letrero arriba Seremos comunistas, ¿no? Este tipo de retratos que trabajó muchísimo María Eugenia con una empatía muy particular hacia los retratados, este bongocero que es maravilloso, ¿no? Es don Pedro y su esposo que vino a México a darnos un curso, Mario García Joya, que bueno, son imágenes impensables en ese periodo en México, ¿no? Y que podemos ver cómo maneja el primer plano y deja fuera de foco los planos de atrás y esa era una manera de trabajo al abrir el diafragma y dejar solo el foco en un cierto plano que podía hacer marcar a los personajes, pero así había una conciencia muy clara de cada una de estas evaluaciones técnico y formales, ¿no? Porque iban aparejadas de lo temático ideológico. Aquí sí no había nada que yo creo, yo intuyo, yo no, uno quería decir lo que quería decir y buscaba la manera más incisiva de decirlo, ¿no? Esta es otra fotografía de Mario García Joya, que es una maravilla. Y las mujeres fotógrafas en México que se acercaron aquí sí a otra visualidad ya del indigenismo, que me parece que aquí es donde hay el cambio verdadero. En los años 50 y 60 con Flor Garduño, con Mariana Jampolsky, con Ruth de Lechuga, que ya son ángulos mucho más empáticos y menos de ver a la pobreza o a la miseria o con esta cosa medio paternalista o apapachona. Y me parece que va a haber un cambio importante como en Graciela Iturbide. Esta es una foto maravillosa, es una mujer seri con una mega grabadora corriendo ahí entre las montañas, ¿no? Entonces, es genial. Seri. Ah, sí, la mujer ángel, sí. Digo que es seri porque es seri, pero el título, sí. Mariana Jampolsky, que es otra gran fotógrafa que ahorita su archivo se fue a la Universidad Iberoamericana. Son cerca de 80 mil fotografías, blanco y negro y color, que además tuvo, ella tenía un acercamiento con el que se iba y comía y se sentaba y dormía y entonces lograba estas imágenes donde no se nota su presencia. Eniac Martínez decía, ya la presencia de la cámara transmuta. En el momento en que ves una cámara y no me vaya a salir chueca, la baba, la papada y ella lograba entrar en estas comunidades y luego regresaba y les daba sus fotos. Entonces, había una actitud muy diferente de los anteriores que tomaron la fotografía indigenista. A mí esta mujer amamantando me encanta, recodifica la vida y es otra manera de entrar en ella o sus fotografías a color que son verdaderamente elocuentes. Es una etapa poco conocida de Mariana porque la mayor parte de los fotógrafos documentales trabajan el blanco y negro, hablan del blanco y negro como un discurso y pocos trabajan o les gusta mostrar la parte de color. Manuel Álvarez Bravo tenía, todos ellos tienen, pero el color estaba más asociado con cuestiones pictóricas o con Kodak. Entonces, le teníamos como cierto plurito al color, pero este tipo de imágenes son maravillosas. Es excusado que se encontró en una pared en Estados Unidos. y entonces vamos a tener, sí, después de toda esta beta documental, el nuevo fotoperiodismo mexicano como lo llama John Maras. Y viene una serie de jóvenes fotógrafos como es Enyaq Martínez, este es el muro, ¿no? Desde cuando lo seguimos construyendo, lo destruimos y lo construimos. Y son, él hizo un recorrido, por ejemplo, en la Ruta de la Plata que es un maravilloso trabajo, hizo otro recorrido en los basureros se metió en las aguas negras, hizo unas series fantásticas en todos estos lados. Él estaba muy preocupado por la cuestión ecológica. Falleció el lunes hace dos semanas, muy joven todavía. Elsa Medina, que es de las grandes fotógrafas de la jornada, entra muy grande a hacer fotografía. Bueno, ella dice que muy grande, pues con 33 años, pero ya se sentía mayorcita de su edad y ya era mamá. Entonces, la implicación de córrele y vete tres días, pues también no era tan fácil. Entonces, pero tiene este tipo de miradas, de poder, de asertivas, de captar esta imagen en el metro, que es, pues sí, manos en el metro, todas estas gamas sociales que se están dando. Esta otra que es de un migrante al que ella le prometió no mostrar jamás su rostro y tiene la foto del migrante con el rostro y dice que la va a atachar. Entonces, yo el otro día tenía una discusión con ella, no la ataches, seguro ya el hombre o se fue para allá y ya no sabe ni que existe, pero déjanos la posibilidad que en un futuro alguien le vea el rostro, pero dice que está con ese compromiso social. Son gente muy comprometida. Marco Antonio Cruz es otro grande de los fotógrafos, fotodocumentalistas y fotorreporteros que van a tener este tipo de imágenes o esta otra de Don Fidel Velázquez, que además tienen esta mirada aguda para sacarle con el puro y hacer una sintonía, no es un retrato convencional. O Francisco Mata que va a trabajar al irreverente cotidiano, que es una maravilla de foto. También esta es de Francisco Matarrosas, ahora él está de director de difusión en la UAM, es director general. Entonces tienen Krista Cobri, que es otra de las fotógrafas de La Jornada, que también ahora vive en Oaxaca, está trabajando ya más cuestiones de teatro, pero ella fue de las primeras encargadas del laboratorio fotográfico que tuvo que aguantar a los patanes fotógrafos porque eran terroríficos, o sea, ya solitos y tenía una jefa mujer, no bueno, inaguantables. Entonces, porque es un medio muy masculinizado. No solo porque sí es una vida muy ruda, o sea, tenía que salir a la hora que te manda la fuente a trabajar, carga las cámaras, carga el equipo, revela donde puedas, abajo de la cama. Alguna vez me pasó que una amiga se recargó y prendió la luz y yo con el rollo y yo decía, no, bueno, es muy ruda el ambiente, se los ponen pesadas a las mujeres, entonces no es tan fácil, todavía hay muchas quejas alrededor de esto. Y bueno, Frida Hartz, que es excepcional con sus fotografías, este es un sepelio y la manera en que se acercan con estas mujeres indígenas, el mismo Enyaq Martínez, aquí, él hizo todo un trabajo de los mixtecos que se fueron, que migraron al norte, que migraron a Estados Unidos y son las familias que se quedaron, son los niños que se quedaron en Oaxaca solos, con sus madres o sus abuelas. Y Pedro Baltierra, que ha sido un emblemático personaje, esta foto en blanco y negro que su original es a color y que es muy interesante porque si uno ve a la segunda chiquilla, trae hasta frenos, se cambia mucho el contexto y la otra parece sonreírse un poco, entonces hay un juego ahí visual muy interesante, pero que en el momento en que le edita la fuente y lo pone en primera plana es totalmente contundente y se lleva el premio Príncipe de Astorias, o sea, ni más ni menos. Entonces, y vamos a tener toda esta gama de fotografías, en este caso nos tocó a nosotros siendo INA, marcharon primero de mayo de 1983 con Miguel de la Madrid que no nos dejaban pasar al Zócalo, nos mandaron guaruras, nos mandaron golpeadores, llegaron con un camión lleno de chacos y palos y mismo que asaltó la CENTE, entonces se armó la CENTE del otro lado y yo estoy viendo aquí lo que son los charros del CENTE, yo estoy subida en la iglesia que está en la esquina de Uruguay, que era la hemeroteca y empieza el frenesí cuando empiezan a lanzar bombas y gases lacrimógenos, pero es muy curioso porque el miedo en los charros también privaba, se hacían bolitas, se buscaban, yo vi caer gente con la cabeza rota, fue verdaderamente impresionante. Estos son los golpeadores que ellos llevaron, porque no eran gente del CENTE, pero sí eran golpeadores y ahí están. Entonces, claro, cuando me visualizaron me tuve que echar a correr, me pescaron, me quisieron quitar la cámara, perdí un zapato, me golpearon, bueno, pero medio salí, pues medio salí y ya nos cubrimos y logramos entrar al Zócalo, que sí fue… Y hay varios, yo no les voy a decir quién, pero hay varios de los que son ahora diputados y senadores, porque ahí están entre palos, pero fue un momento muy fuerte. Entonces, que no nos digan, que no nos cuenten que no había represión y que no había momentos severos. Y bueno, vamos a ver algunas imágenes más de algunos fotógrafos que aunque no estaban en, digamos, en la prensa cotidiana como Enrique Bostelman, porque él trabajaba más para una cuestión de publicidad, también hacía fotografía contestataria o fotografía de alguna manera democrática, estaba muy involucrado. A Bostelman se le criticaba mucho porque hacía foto publicitaria, entonces todo el mundo lo denostaba mucho, pero la verdad que tiene un trabajo bien interesante alrededor de los grupos sociales marginales muy, muy importante. Vean esta foto es preciosa, la calidad de los rebozos y el rostro de la mujer que voltea. O Everardo Rivera, a mí me encanta. Este sí es empático, este sí se filtra en las filas al chupe con el pulque y tiene estos personajes maravillosos, este es otro de los personajes del momento. Fabricio León, también muy conocido porque trabajó en La Jornada, que tiene estas imágenes totalmente detonadoras. Felipe Ehrenberg, que era más un artista gráfico que trabajaba con la fotocopia, la foto, metía pintura, entonces se abrió el universo visual de una manera tan interesante que de nuevo la gente que producía, que ellos pertenecían al grupo Pentágono, que producían en grupo desde la Academia de San Carlos, se involucraba con los documentalistas y entonces de nuevo era un lenguaje que iba y venía del arte al documento, a la prensa y se volvió una riqueza impresionante. Gilberto Chen, que es justo el momento decisivo, en el momento en que la muerte ataca. Él hizo un trabajo muy interesante, tuvo un cáncer de pulmón y fue relatando a partir de sus rayos X de pulmón toda la travesía por la que circuló y en gran medida con eso hizo una, como una limpia, digamos, una catarsis de su enfermedad, entonces maravillosa. Se salvó, sí, ahí está, ahí anda. Graciela Iturbide, que es muy conocida, pero bueno, estas imágenes que son totalmente claras de Gerardo Suter, que se volvió un personaje importantísimo. Él se llama más como artista visual porque deambula entre el video, la fabricación de puestas en escena, hace fotografías gigantes con esta calidad. Bueno, es un personaje que maravilloso está trabajando justo allá en Morelos. John O'Leary, damas WC y caballeros. Entre a donde esté guste o le haga falta. José Luis Neira, que es otro de los grandes fotógrafos de la época. José Ángel Rodríguez, que a mí me parece que no está lo suficientemente valorizado ni estudiado. Él tiene fotografías fantásticas de los grupos del sureste mexicano, de los niños, de los campesinos. fotos extraordinarias, incluso en Marta Sarac, en Casa de las Imágenes, sacaron alguna vez un libro, pero creo que José Ángel merece ser rescatado porque tiene fotografías increíbles. Lázaro Blanco, Pedro Iriart, que aquí es importante nada más señalar que hubo grandes discusiones, porque Pedro hacía este tipo de fotos o luego sacaba fotos de su pie con un melón. Entonces, la discusión era cómo el país se cae a cacho si tú estás haciendo fotos de tus pies con un melón. Entonces, muy interesante porque hubo gente que se perdió en el camino con los grandes pleitos de tú eres formalista, yo hago contenido. Entonces, al final del camino entendíamos qué forma de contenido tenían que ir de la mano para que la forma hablara tenía que tener un buen contenido y el contenido una buena forma. Pero las discusiones y las rupturas entre amigos fueron muy serias y muy dolorosas. Mariana Jampolsky, aquí un poco las secuencias visuales de cómo trabajaba. Javier Hinojosa, forma y contenido, yo creo que él es de los más preciosistas fotógrafos, él ha trabajado técnicas antiguas porque ahorita se puso un poco en boga el trabajo desde el daguerrotipo, colodiones, con cosas muy antiguas y está rescatando con fotografía digital y tiene una maravilla de fotografía. Javier es impecable, a mí me impresiona su trabajo. Alicia Humada, que era la impresora, ella trabajó en el INA muchos años, era la impresora más destacada del país, le imprimía a Flores Olea, a Mariana Jampolsky, a Graciela Iturbide, dejó la fotografía, ahora se volvió chamana. Sus raíces se lo piden, pero tenía imágenes transgresoras muy interesantes, sobre todo de grupos indígenas. En esto no se los leo para que no, este grupo de los ocho donde están muy jovencitos todos, la mayor parte de los fotógrafos, está Pedro Valtierra en primer plano, Víctor León, 10, Alicia Humada, Nacho López, David Maguat, que fue pareja de Alicia Humada por muchos años, que ahora es editor muy, muy impecable de libros de fotografía maravillosos, Rubén Pax, que ahorita tiene una exposición, y nuestro querido Leazar López Amora, que fue director de la Fototeca Nacional por muchos años y fue un gran impulsor de la fotografía documental, democrática, de alguna manera. Y bueno, aquí algunos de los que conformábamos, los grupos de fotógrafos unidos y los archivos que hay en el centro de la imagen, estos no se los receto, nada más les paso algunas fotografías que a mí me encantan, de esa época, que es la primera Bienal de Fotografía, hasta 1980 surge la primera Bienal de Fotografía, considerada la fotografía como arte o como digna de exhibición en un museo, y esta imagen de Víctor León, que es maravillosa, ¿no?, de don Fidel Velázquez. Y se van a sacar revistas del Consejo Mexicano de Fotografía. Vamos a tener para fines del siglo XX otro cambio drástico, que va a surgir como una generación con jóvenes, mujeres, muchas de ellas, que un poco hartas de todo este fotodocumentalismo y de ya hasta acá, deciden una mirada intimista, ¿no?, una mirada hacia sí mismas. Entonces, interesante porque es un poco este juego que hay en el arte de movimientos cuando están ya saturados ciertas actitudes frente al arte o frente a la fotografía y se da salud. Un movimiento totalmente diferente. Y en este caso, por ejemplo, Laura, que ahora es una gran investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, ella surge de artes visuales y tiene este tipo de imágenes y de autorretratos que va haciendo en la vida y que no tiene nada que ver con lo documental. Es totalmente ella frente a sí misma lo que está pasando, su sentir, su saber. Hay una serie en donde está desnuda con un corazón, va pintando y se va clavando el cuchillo. No se lo clava de veras, es un símil. Pero es interesante porque, por ejemplo, igual Yvonne Deschamps que va a hacer estas imágenes montadas, surge el grupo de los lunes con Pedro Meyer que van a hacer cosas de fotografía construida, surge ahí el término de fotografía construida y nada que ver con lo documental, un poco saturados ya de esto. Pero viene de nuevo Chiapas 94 en donde la nueva beta del fotoperiodismo va a tener ahora otra mirada. Chiapas va a reventar lo que están haciendo estas jóvenes y van a de nuevo cobrar importancia al fotodocumentalismo. Y vamos a tener, por ejemplo, mujeres interesantes como Patricia Villis que hizo un trabajo de siete años en la cárcel, en las diversas cárceles de mujeres en el país y tiene esta mujer que suicida, que ya lleva varios intentos y que se tapa el rostro y nada más deja que la fotografíe así Patricia. Las imágenes de Patricia Villis en la cárcel de mujeres son maravillosas. Ireri de la Peña que pesca salud, pesca a este hombre en un circo pero lo ve la escena aquí, no trae la cámara y lo va siguiendo, lo va siguiendo al circo hasta que llega Chiapas, saca la cámara y logra su salud, salud y logra hacer su imagen. Es muy interesante porque son mujeres ya muy bragadas, muy afanadas en el trabajo documental y ella no sabe si le van a publicar o no esta foto, simplemente quiere hacerla y ahí van sobre de ella. O lo estético de lo social y humano, este fantasma en el aire es una mujer en Pakistán que podemos ver la modernidad y la tradición, un pantalón de tigrito, todo como sexy girl y mientras todo el ajuar de las musulmanas. Entonces, vamos a ver que estas mujeres están involucradas de diferentes maneras. Carlos Contreras, el 68 detonó las conciencias, la fotografía, lo registró y continuó su tarea hasta el día de hoy. Jesús Sánchez Uribe, que es de los más finos fotógrafos en términos de la técnica fotográfica, del desarrollo, tiene una diversidad de temas. Lázaro Blanco, que también abarca los temas documentales o este tipo de imágenes. y de alguna manera la fotografía documental y de prensa son vehículos informativos, formativos de una sociedad en su momento. Se realizaron exposiciones, empieza el auge del fotolibro, los coloquios, homenajes, que ahorita están teniendo una actividad y una vida muy impresionante. Surge, por ejemplo, personajes como José Hernández Clare, que en un primer momento son fotodocumentalistas que después se van a ir a la nota roja. Entonces, es interesante cómo de este tipo de imágenes se van a derivar a la actualidad que es terriblemente roja. Aquí está de nuevo José Hernández Clare, John O'Leary, me encantan las fotografías de él, que hace mucho en la lucha libre. No, esta llave, bueno, está fantástica porque ya está casi metido en el linel. Y bueno, un poco esta sensación de la fotografía si nos permite, si nos permite entender, si nos permite revisar, si nos permite este pasado y si en la búsqueda de que no haya más tlatelolcos, que no haya más ayotzinapa, que no haya más mentiras, que no haya más encubiertos, que podamos hablar, leer y saber a partir de la fotografía y documentarnos con la certeza que las imágenes nos dan, siempre contextualizándolas. No perdiendo dónde se gestó, para qué se gestó, que es el uso social inmediato y de qué manera fue utilizada en un primer momento. Acuérdense que las fotos, por lo mucho que digan que las fotos dicen mentiras, los mentirosos son los fotógrafos. Entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Rebeca, ya que estamos encarregados, vamos de una vez con las preguntas. Les pediría que por favor usen el micrófono para preguntar o comentar la presentación de Rebeca. entonces, bueno, nos pasas ahí el micrófono, la primera pregunta. Felicitarla por la conferencia tan divertida, interesante y las maravillosas imágenes que nos mostró y acaba de comprobar algo que siempre se ha dicho, que una imagen habla más que mil palabras y creo que después de ver esta casi consideraría yo un requisito obligatorio para los historiadores basarse en la fotografía. ¿Había otra pregunta? ¿Un comentario allá atrás? Lo aprovechen, ¿sabes? Ándale. Aquí estoy de... Maestra, muchas gracias por acercarnos a esta extraordinaria exposición con el principio fundamental de cómo la mujer empezó a abrir el espacio a atreverse siempre en una sociedad como la nuestra y no se digan los que usted nos narra siempre hubo mujeres dispuestas a sacrificarse a abrirse paso a marginarse a esconderse etcétera pero siempre con ese esfuerzo. Ahora, mi pregunta en términos de interés la presencia de este medio de expresión de comunicación siempre se dice que vale más una fotografía que muchísimas palabras en la actualidad con la presencia de las nuevas tecnologías seguirá siendo un aspecto importante para fortalecer la cultura la imagen la denuncia sobre todo que esto es muy básico para fortalecer los sistemas de justicia yo creo que el esfuerzo de todas estas gentes que nos muestra y sobre todo pues yo no conocía fotos extraordinarias a mí me llamó mucho la atención la de Lázaro Cárdenas en ese aspecto indígena comiendo en ese espacio y después el comentario que usted nos hace yo soy michoacano y me interesa mucho lo que por ahí se comente que hay una fotografía que tomaron en calzoncillos al general esa será pública o está vetada o no existe o se podría tener acceso a eso muy bien y entonces los medios de comunicación por ejemplo los prestigiados ahora que se han apoyado en esta técnica jornada proceso los que rompieron pues el molde anterior después del 68 porque antes pues como usted nos dice aparece el chayote y algunas desviaciones para someter a la gente en la época del presidente alemán que es lo más conocido esto todavía sigue tenemos la experiencia ahora cotidiana de la conferencia presidencial ¿podrá abundar algo para hacer fuentes de investigación al respecto? Hablé mucho creo que no iba muy bien la pregunta maestra pero la importancia de este medio creo que todavía seguirá siendo muchas gracias muchas gracias que buen comentario y si son preguntas como de varias tesis pero bueno voy a intentar contestar algunas yo creo que las nuevas tecnologías o las nuevas formas de hacer fotografía que es muy parecido a hacer foto nada más que es muy rápido ahora y lo podemos mandar al mundo yo ahorita les tomo una foto y la subo a mi facebook y les digo que si vinieron pero esto si está abriendo sistemas de justicia yo recuerdo por ejemplo con Bucio que fue uno de los chicos que iba a ser secuestrado en la UNAM y que alguien logró tomar el video en el momento en que lo están subiendo los carros con la época de los 43 y que gracias a eso lo soltaron si no hay video de Bucio subiéndose al carro Bucio desaparece con todo y sus trencitas y nadie sabe de él y la familia nunca lo hubiera encontrado por más que hubiera puesto demandas como los cientos y miles de padres que han buscado a sus hijos creo que sí creo que ayudan estas nuevas tecnologías aunque no sean profesionales porque no son fotógrafos no importa pero ahí está la imagen lo importante para el sistema en salones como muchas las denuncias que se hacen ahora yo creo que sí es muy importante justamente los 83 nos generan tanto conflicto porque no tenemos imagen curiosamente ahí la ausencia de ellos es su presencia y la hemos sustituido con los retratos de ovalito de los 43 o con las sillas vacías en representación pero ¿qué falta nos hace saber qué pasó? a lo mejor si hubiéramos visto unos cuerpos apilados a lo mejor a lo mejor pero una visualidad que nos diera certeza de qué pasó seguimos en incertidumbre y no nos creemos ninguna de las cientos de las versiones que han rondado hasta no ver no creer también considero que hay que tener sus claves porque ahora es más manipulable la fotografía entonces puedes hacer alteraciones poner elementos que no existen pero para eso también ya hay maneras de saber si la foto fue tomada porque te marca coordenadas te marca pixeles entonces haciendo un análisis puedes meterte y ver si la imagen es tal cual o si hay alteración porque para toda todo candado hay llave entonces eso es interesante pero nos va a llevar mucho más tiempo porque la producción es bestial millones de fotos al día lo otro bueno creo que se está avanzando ahora el chayote y el embute existieron todavía hablaban hace unas semanas dijeron salieron algunas denuncias que hubo gente misma de la jornada que estaba en las listas del chayote y pedían que se diera a conocer el nombre que eran columnistas y ahí se quedó así como la noticia que fue porque claro se prosiguió con esto por muchos años era una manera de evaluar y de contener las informaciones visuales también hubo manera de filtrar otras informaciones y creo que con las redes se va a lograr esto filtrar informaciones por otro lado y ya no dependeremos solo de la red informativa de los diarios pero bueno no sé si respondo queda alguna más pendiente ah el señor en calzones mire con una corta con un chayote pero sin espinas no está en la revista rotofoto ahí es donde sale este cárdenas me parece que es el número es el 7 u 8 pero yo le tomo fotos y se las mando con Sergio es muy interesante porque además están nadando les ponen unos títulos y ponen si nuestras hadas del bosque fueron a buscar y encontraron a unos marxistas bañándose no, no les ponen una papalina durísima luego está Marte R. Gómez agiéndose así entonces está como sonando la nariz luego están toditos en calzones no, bueno están muy interesantes yo le tomo unas fotos se las mando con Sergio y aquí se las que se las pase no, de que el contrario otra pregunta un comentario el maestro que se ve que sí usted mero sí ya ve ya ¿por qué no? pues otra otra o la misma sí para que se se oiga el público si no nuestros miles de lectores en el espacio este bueno pues hablando de todos los procesos antiguos ¿no? de lo que costaba tomar una fotografía y luego pues revelar y todo y ahora pues ya cualquiera con un celular un iPhone puede tomar la super fotografía y hasta se premian en los concursos de fotografía entonces mi pregunta es pues ¿cuál debe qué camino debe seguir el fotógrafo? ¿no? ¿cuál es el futuro del fotógrafo ahora? o sea si ya se premian con cualquier cosa hay no fíjate que yo defiendo mucho el oficio porque no no es fácil y son años de estudiar imagen estudiar tecnología estudiar ahora educar el ojo y yo sí creo y además tener una visualidad estética ¿no? creo que hay quienes salen bien las fotos de Chiripa creo que hay quien tiene buen ojo pero no porque yo tenga una pluma soy escritora ¿no? o soy poeta entonces yo insisto mucho en esto no porque todos tomemos fotos somos fotógrafos hacemos un documento visual a lo mejor sirve para elaborar una justicia o una injusticia o poner un plan pero el fotógrafo tiene la acreditación de su trabajo de años de una visualidad de un currículum y el hecho de que alguien tome eventualmente una imagen que le resulte concursable o que se la premie no quiere decir que sea fotógrafo ¿no? porque hemos visto incluso gentes dedicadas a la fotografía que con los años se pierden o se vuelven artistas visuales o lo trabajan para pintura y yo creo que el fotógrafo tiene una trayectoria que sí hay que respetar y que sí hay que valorizar porque no se vale perderse en el profesionalismo y ha desgastado mucho la propia imagen de los fotógrafos bueno tantos años la inversión en equipo y me sales con tu celular y ya la tienes no, yo sí creo que hay que no todos son fotógrafos a diferencia de lo que opina Pedro Meyer yo creo que sí hay fotógrafos hechos especialistas y hay quien toma imágenes en un momento dado no sé si responde ah, qué bueno en la lectura que nos dejó viene al principio los títulos de cómo se definía la fotografía entonces por ejemplo era fotoperiodismo luego vino el retrato algo de autor mi pregunta es como fue de los 50 para acá su exposición bueno lo nuevo cómo se denomina o si hay periodos en los que se denomina la fotografía de determinada manera cómo se llaman fíjate que por lo general hemos hablado de géneros fotográficos y cada género está hablando de diferente manera digamos que en el 19 están muy apegados a lo que es la pintura la fotografía de retrato como la pintura de retrato el género paisajístico de arquitectura pero conforme ha ido evolucionando ha ido también armando su propio discurso digamos que en los años 20 con alguna de las fotos que les enseñé empieza a ser lo que es la nota gráfica que es una porque es carísimo hacer una foto son placas cuatro por cinco es un chasis que hay que darle la voz sacas y metes solo traes dos negativos y una maleta que pesa 40 kilos entonces ¿qué haces? pues una foto pero te tiene que quedar chulita o sea el Tata sentado en el piso y es la foto no son 30 y de alguna manera por ejemplo esa es nota gráfica es una nota que condensa en un solo golpe en una sola imagen todos los elementos históricos o anecdóticos que quieres relatar conforme pasan los años 20 se va desarrollando lo que es el fotorreportaje pues se va abaratando la técnica van pudiendo tener rollos ya en las cámaras acetato y entonces va a desarrollarse la secuencia visual a lo mejor toman tres fotos de un evento te pongo por ejemplo la muerte de Torán el juicio de José de León Torán ¿no? y van al juicio y toman algunas fotos toman de la madre Conchita toman del juez toman del lugar luego siguen las secuencias lo que pasa afuera de la Cumberri cuando lo fusilan y entonces se arma un discurso visual que se llama fotorreportaje todavía en la época como es caro no se los publican va a ser posteriormente hasta los años 30 que van a publicar el fotorreportaje ya con imágenes secuenciadas y en los años 30 40 se empieza a perfilar lo que es el fotoensayo ¿no? pues ya son géneros dentro de la fotografía y ahí sí ya son independientes de la pintura nada que ver y el fotoensayo es una puesta en escena que hace el propio fotógrafo como Nacho López por ejemplo que saca la Venus encuerada ¿no? la chica bueno no es chica es un maniquí encuerado y lo va a pasear por toda la ciudad y le va a ir tomando fotos al cuate que parece un campesino que lo trae con sombrero y vestido de blanco y entonces la beata que se persigna a ver ¿no? y en la cantina todos así ¿no? en la pulcata o en el camión entonces para mí es un sociólogo visual provoca realidades y las va fotografiando o cuando la mujer que pasea por la calle de Madero ¿no? que es Mati Huitrón que es la mamá de Carla Estrada la que hace las telenovelas por eso no es tan fácil tampoco publicar ese fotoensayo y como claro es una realidad donde pone a una mujer guapísima buenísima con una cinturita de este tamaño pues todos voltean y chiflan y él nada más va retratando estas imágenes pero es una realidad que existe ¿no? el mexicano chiflón ¿no? y la va retratando y luego la publica la revista siempre y se va haciendo un discurso que se llama fotoensayo y en eso creo que México se iba dando pautas yo he visto fotos de la revolución antes de Weston que circularon por Europa por París por Inglaterra con estas imágenes visuales de ritmos visuales de los sombreros o de los rifles cosa que nos siempre creímos que vino Weston y ya gracias a él nos hicimos bien chidos en la foto no, ya había fotos y ya circulaban en el mundo y yo creo que esa es la parte bueno, yo en mi nacionalismo a ultranza sí lo defiendo porque creo que México también le aportó al mundo pero bueno no tenemos más preguntas bueno, qué tal bueno, ahondando un poco más o enriqueciendo el comentario de esta de la bella partiendo plaza sí efectivamente hay un conflicto para poder publicar las fotografías que hay de de Nacho López incluso hace poco bueno, ya tiene unos años unos dos, tres años se hizo una exposición en Bellas Artes en el Palacio de Bellas Artes donde había un litigio legal entre unas fotografías que no pudieron el INA no podía prestarlas porque bueno el conflicto entre la familia y el INA al final sí se pusieron en la exposición porque lo que parece que sucedió es que las fotografías las prestó la familia pero sí el INA no puede hacer uso de esas fotografías por el litigio que existe por estas imágenes porque bueno es como una por la división de los derechos tiene derechos el INA pero también tiene derechos la familia por la imagen de la persona que aparece en el retrato bueno esa es una también comentar ahorita que pasaron la fotografía o la imagen del asesino a sueldo lo primero que me vino a la cabeza así yo que soy bueno que me gusta muchísimo la literatura me vino a la mente la imagen de Filiberto García o sea pensando en el complot mongol y Rafael Bernal ahorita que también se puso de moda por la película que sacaron pero aparte también incluso un año hace año y medio más o menos el fondo de cultura económico editó una novela gráfica sobre el complot mongol pero si vemos el personaje que aparece en esta novela gráfica es igual a este personaje de la fotografía que usted nos mostró el güero Batillas sí no, no, no es interesante fíjate que aquí lo interesante es que a veces la realidad supera la ficción y lo hemos visto cotidianamente ahora con esta cosa de los perdón que me metan en el tema pero de los israelíes que murieron que llegó no sé quién y que era es que me puso el cuerno no, no, bueno la ficción la ficción era pero la realidad era todavía un mayor y creo que eso nos pasa constantemente en México por eso digo no somos un país surrealista somos un país con ciertas peculiaridades nada más y si nos pasan muchas cosas y qué bueno que la fotografía las capte que la fotografía las contenga que las fotografías no las recuerde es cierto con la familia hay un conflicto ahí en alguna época Joan Marás tuvo creo que una demanda por haber publicado las fotos de Mati Huitrón porque ella era el personaje entonces se habla de los derechos de quién es el dueño de los derechos hay una disputa por ejemplo entre un fotógrafo colombiano que vino a México que se llamaba Leo Matis que le hizo unas fotos a David Alfaro Siqueiros David le pide ciertas fotos que son las fotos del cuadro muy conocidas y otras de él como crucificado y de su esposa se va a Leo Matis un tiempo fuera regresa y está la exposición de Siqueiros sin darle crédito a las fotos y se arma una que acaba el hombre fuera del país ¿no? ¿quién es el dueño de los derechos? y ahí entra bueno se le ocurre pelearse con el hombre la ruta no hay más ruta que la nuestra dificilísimo en este país con Siqueiros y yo te hice las fotos pero yo te di la idea pero yo soy el autor pero tú eres nada más un dispara botones pero ¿no? y entonces claro y sale acaban le incendian el estudio o curiosamente se incendia sol ¿no? y acaba yéndose y regresa 50 años después a hacer una exposición que se intitula el muralista de la lente o sea con toda la carga que puede significar y aquí es el problema de las autorías ¿quién es el autor? el que concibió la imagen yo la hice como tú querías entonces yo soy un gran artista y ahí empieza un conflicto de identidades de egos y autoridades bien interesante ¿no? que a la fecha no se ha resuelto pero ahí está en la palestra ¿no? Bueno, si no hay más preguntas bueno yo quisiera un poco ya cerrar la la plática que tuvimos con Rebeca un poco para mostrar y cerrar algunos algunos elementos ella creo que nos brindó de manera muy clara como el periodismo es parte también de un movimiento mucho más amplio que tiene que estar insertado en la sociedad los mismos fotógrafos son partícipes de esta de esta situación ella como nos comentaba la fotografía empieza a desacralizar personajes empieza a participar y a mostrar momentos de países o circunstancias que muchas veces no quieren ser mostradas y el fotoperiodismo tiene esa gran potencia esa gran imagen es parte de esta sociedad y de esta controversia y de esta serie de contradicciones que se dan en la parte de como lo menciona Rebeca justo con Miguel Alemán en su periodo presidencial de 46 a 52 la imagen presidencial empieza a ser sacralizada ya de manera mucho más potente no solamente como imagen sino con una serie de instituciones que le van a dar forma a ese presidencialismo que en el cual nosotros nos desenvolvimos o sea el presidente era intocable el presidente no se le podía criticar y tiene una historia que lo pudimos comprender con la exposición de Rebeca y como dentro de esta misma circunstancia se daban también los periodistas participaban y también con sus imágenes mostraban estas imágenes que no querían ser mostradas por el poder y Rebeca fue una de estos participantes como periodista como fotógrafa y como ilustradora de una de esta situación o sea efectivamente ella en el 83 en las marchas que eran las marchas oficiales organizadas por el presidente organizadas por el movimiento sindical controlado por el charrismo que era muy potente todavía en ese entonces bueno el INA participaba como parte del sindicato nacional de trabajadores de la educación como una sección democrática en estas marchas que no deberían de ser para sacralizar al presidente sino para plantear una serie de demandas de los trabajadores para plantear también una serie de las demandas en el sindicato en el cual ella participó y en el cual ella también bueno no me acuerdo bien pero quedó lastimada del hombro en esa vez incapacitada un tiempo por ese problema que le costó entonces bueno los periodistas los fotógrafos y sus imágenes son parte también de esto yo creo que lo lo más potente de esa época para es justamente combatir el charrimo fueron las imágenes que ella y otros compañeros como Jorge Acevedo en las cuales mostró fueron muy importantes para el movimiento democrático de los profesores y del en particular del sindicato nacional de trabajadores de la educación y bueno justamente los quiero invitar el día 29 de agosto se va a hacer un homenaje aquí en esta dirección a las 12 del día a este fotógrafo este compañero que fue secretario general del sindicato de los trabajadores de este instituto en el cual se va a mostrar este trabajo que él hizo y en el cual también bueno ella Rebeca va a comentar las fotografías desde varias perspectivas y compañeros que vivieron el sindicalismo de esa época que empezó a ser muy muy importante para ir desmontando toda esta etapa autoritaria el instituto el sindicato del INA jugó un papel central en estos movimientos que después se convirtieron muy potentes en un movimiento magisterial muy importante que fue digamos minando las fuerzas de ese sindicalismo entonces como digo Rebeca participó en esto y las imágenes fueron muy importantes para mostrar esa situación yo creo que si algo mostró el movimiento magisterial entonces fueron con esas imágenes muy importantes muy potentes que ella y esta serie de compañeros que mencionó en su plática mostraron ante la gente finalmente las marchas no fueron ese control sacralizado esos primeros de mayo donde se agradecía al presidente sino estas imágenes mostraron un México distinto un sindicalismo distinto y en el cual creo que la plática de Rebeca nos ilustró muy bien y por eso pues le quiero agradecer y bueno mostrarles también a ustedes que ella fue parte activa fue sujeto de este movimiento que permitió finalmente ir democratizando ese sindicato tan poderoso como lo fue el CENTE entonces pues le agradezco a ella se merece un fuerte aplauso por eso gracias gracias